Arriba con Maite, Arriba con Maite ¿Qué tal amigos? Soy Maite Prida, bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Fíjense que el día de hoy tengo un invitado muy especial que me da mucho gusto compartir su presencia con ustedes porque es un chico joven, talentoso. Yo lo acabo de conocer, la verdad, hace unos días en la fiesta de una muy querida amiga mía. Él se presentó cantando y desde el momento en el que yo lo vi en el escenario dije a este chico yo me lo llevo a mi programa porque me encanta. Quiero presentarles a ustedes con mucho cariño para que le demos la bienvenida a Josué Sosa. ¡Aplauso por favor! Muchas gracias, gracias. Venga pues, querida Maite, estoy demasiado agradecido con Dios, con la vida y contigo por esta gran invitación para todo tu público que con mucho cariño vengo a compartir algo de mi carrera. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto. Cuéntanos porque yo sé que llevas casi 20 años que prácticamente es tu edad porque te veo muy jovencito, pero llevas como 17, 18, 20 años en estas andadas. Exactamente. Gracias a Dios y pues también gracias a mi madre es por quien tengo el gusto por cantar. Y como dices, a los tres años yo empecé a cantar o desde antes, desde el vientre de mi mamá cuando la escuchaba yo creo, este, vocalizar o cantar, ella canta desde niña igual. Ah, ok. Exacto, mi madre. A ella le gusta mucho la cantada también. Exactamente, me encanta mucho. Y te lo inculcó. Así es. Lo aprendiste viéndolo. Ajá. Ok. ¿Y cómo fue que decidiste? Porque una cosa es cantar, porque todos cantamos en nuestra casa y cantamos cuesta, estamos hasta Chío que nos está acompañando el día de hoy aquí, ahí estaba riendo y de repente está cantando, ahí estaba trepada en la escalera y está cantando. Yo siempre veo música por todos lados. Entonces, todos siempre tenemos esas ganas de cantar, eso no quiere decir que todos vamos a ser cantantes, que todos vamos a ser conocidos, que todos nos vamos a dedicar a la música. ¿Cómo das el salto de cantar en tu casa a empezar a incursionar profesionalmente? Exacto, mira, Maite, yo empiezo desde los cinco o seis años a cantar en fiestas familiares, en reuniones, ya sabes, yo estaba jugando con mis primos, no sé, fútbol, qué sé yo, en la fiesta, y de repente veía a la vez de mi mamá corriendo y decía, ya viene mi mamá, me decía, Josué, dice, cóbrele que ya nos dejaron para que cantes una canción. Yo, mamá, no, pero fíjate que, les soy sincero, yo no lo disfrutaba tanto al inicio, porque yo estaba, pues, profil de afuera con mis primos y todo, y me daba un cierto punto nervios y pena que no lo disfrutaba. Pero al ver en mi mamá una sonrisa en verla feliz, es lo que me incitó a hacerlo cada vez más y más. Y, pues, es algo que hoy en día le agradezco totalmente. Y, pues, el día que yo decido enfocarme totalmente a la música, les soy sincero, en la preparatoria fue que me estaba agarrando más el relajo, me estaba a los amigos, todo eso, y, pues, yo siempre he sido como muy consciente de, Josué, trata de hacer las cosas bien, enfócate en lo que quieres, en lo que te apasiona. Si ahorita no te está apasionando tal vez ya el estudio, ¿qué quieres hacer? O sea, la música de llena, me puse a pensar, y fue una de esas veces, terminé la preparatoria y dije, voy a enfocarme de lleno a la música, y gracias a Dios de ese entonces empiezo a vivir de la música. ¡Qué bueno! ¿Y terminaste tus estudios o hasta dónde llegaste? Preparatoria. Preparatoria la terminaste. Exactamente. Bueno, por lo menos ya está algo, porque mira, yo te voy a decir una cosa, como mamá, yo siempre les dije a mis hijos, yo entiendo que les puede encantar lo que sea en la vida, pero tienen que tener una carrera, por si lo que queremos hacer, por alguna razón, no nos funciona en la vida. Exacto. Y mis hijos, pero el CEO de no sé quién no tiene carrera, el dueño de Facebook no tiene carrera, el dueño de todos los dueños de los planes, dice a ellos, me parece muy bien, pero ellos no son mis hijos, así que me da, me tienen absolutamente sin cuidado lo que le dicen a ellos. Pero, si te lo voy a decir con mucho cariño y respeto, cuando puedas continuar en la estudiada, aunque sea en línea, continúale. Estoy muy de acuerdo, Maite, y gracias por el consejo de corazón. Sí. Si lo tengo en cuenta, me gusta hacer mil cosas, digo, me gusta, me encanta dibujar, me encanta escribir, gracias a Dios empiezo a componer, y también, este, me gusta mucho la cocina. Ah, no me digas. Sí, me encanta. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Qué es lo que mejor cocinas? Pues, puedo preparar un pozole, un arroz rojo, muchas cosas que me encantan, como los guisados que hacía mi mamá desde niño, que me fascinan, o sea, las verdolagas en salsa verde con carne de puerco, como platillos muy típicos que me marcaron la vida, o sea, me encanta todo eso. Qué bonito, porque sabes que cuando uno es creativo, es creativo por donde le busques. Entonces, yo te voy a comprometer aquí a que un día de estos vengas a cocinarme, porque me estás diciendo que lo puedes preparar. Chío, ya tienes competencia, vamos a ver si sí o si no, de verdad. Pero qué bueno, pero fíjate que regresando a tu carrera artística, a tu trayectoria, tú has cantado con grandes, grandes, grandes figuras de la música, como con Edith Márquez, con Raúl Di Blasio, con José Luis Rodríguez el Puma. Así es. A ver, ¿qué se siente cuando de repente te dicen cómo pasa eso? Cuéntame. No, hombre, es una emoción inexplicable, porque es un choque de emociones, porque tú estás luchando por llegar, pero ahora sí que el destino de Dios tiene un camino marcado para ti, que tal vez no es ni el que imaginas, tal vez es mejor de lo que piensas, tal vez por alguna razón, no es menor, siempre va a ser más, pero cuando me dan las noticias de que oye, vas a poder abrirle concierto a esa gran artista, todo, te cuesta trabajo asimilarlo y dices, wow, o sea, ya estás realizando tu sueño, ya estás llegando ahí. Son unas emociones encontradas increíbles, son como decir, entre agradecimiento y entre decir, voy a dar lo mejor de mí para este momento, porque he luchado para ello y ya cuando estás a punto de entrar al escenario, es cuando estás como en un shock, como en, yo lo fui como un flashback, cuando vas entrando allá al escenario, es listo José, aquí atrás del escenario, es tu vida normal y aquí en el escenario, aquí está un sueño más realizado. Sí, qué bonito. Exacto, sí. ¿Cuál fue el primer gran artista para el que abriste? Así que te haya marcado fuertemente. Para José Luis Rodríguez, el Puma. Ese es mi amigo, el Puma. Exactamente. A ver, ¿y cómo sucedió? ¿Cómo te dijeron? Pues gracias a Dios surgió por un amigo que tengo, gracias a mi hermano mayor, el señor, Guillermo Vicedo, quien fue representante muchos años o toda la vida de José Durcal. Ok. Y pues gracias a Dios, él fue quien, porque tuve oportunidad de grabar con su hija, yo voy a hablar, gracias a Dios, me gusta la actuación desde niño, y mamá nos metió unas medio veces, siempre. Ok, ok. Y este, y pues sí, es gracias a Dios y a él que me dio la oportunidad y me escuchó cantar, y fue que entré ahí en Parque Naucali, cerca donde ahorita actualmente vivo. Ok. Ahí fue donde tuve el gusto de conocer al señor José Luis Rodríguez, el Puma. Y pues fue una experiencia maravillosa, un señor increíble, una persona ya fuerte, y aparte lo que más siento que yo que vale en un artista, en un ser humano, es su sencillez. Él se acercó a los camberinos de todos, a saludar a todos. Sí. Y yo fue como pude conseguir mi foto. Sí. Y es de las que más recuerdo, y todo lo tengo presente, pero más como esos momentos. Claro, claro, claro. Yo respeto y admiro todo lo nuevo, por algo están arriba, por algo están brillando, pero lo que sí digo yo, lo veo en la gente, en la mirada, en los corazones, al, gracias a Dios transmitir una emoción a través de una gran composición, una gran letra, como la trae una canción mexicana. Este, las emociones son a flor de piel, son buenas composiciones, y por eso es que yo quiero rescatar como ese género. Me encanta la idea. ¿Y qué te parece? Sí, porque tenemos que tomar una pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa, ¿por qué no dejamos al público que escuche un pedacito de la última canción? Claro que sí, por favor. Bueno, regresamos enseguida. Continuamos en esta edición de Arriba con Maite, soy Maite Prida, y mi invitado el día de hoy es Josué Sosa, joven cantante, pero gran representante de la música, no regional, de la música mexicana. Exactamente. Así vamos a decirlo. Sí, perfecto. Antes de irnos a la pausa, escuchamos un pedacito de este tema llamado La Última Canción. Exacto. ¿Qué significa para ti esta canción? Esperamos que no sea la última, ¿eh? No, no, no. No. Fíjate que es un gran compositor, se llama él, Paulo Sergio, y es una canción, pues que yo crecí escuchándola mucho, y no sé, me fui llamando la atención demasiado desde niño. Mi mamá siempre me despertaba con música, me daba chance un poquito y la ponía bajito, ya cuando era más tarde y la subía para que despertáramos, pero siempre música muy bonita, muy padre. Entre ellas esta canción, como que siempre me sonó, me sonó, me sonó, y dije, pues lo voy a grabarla, pero esa canción nunca va a ser la última, pienso. Es una canción que me gusta mucho por lo que dice, porque habla de superarte, habla de que a pesar de que hay a veces derrotas, desamores, siempre vas a encontrar la forma de salir adelante, y pues ahí lo dice, o sea, me declaro tal vez derrotado o vencido por este momento para vivir, no sé, un trueno. No, no me lo recites, cántamelo, así a capela. Claro que sí. Este pedacillo. Dice. Esta es la última canción que yo escribo para ti. Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti. Si mañana me encuentras, tal vez, yendo con otra, y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy aquel. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Oye, y vos, ¿errón que tienes así a capela? Muchas gracias, gracias a Dios. Me encanta. Me lo presto para poderlo compartir con todos ustedes. ¡Qué bueno! ¿Y qué es lo que estás haciendo en este momento en tu carrera? Además de estarte presentando, porque sé que ayer estuviste por ahí, por las pirámides de Totihuacán, por allá, ¿no? Exactamente. Ok. Pues, fíjense que es, digo, todo el lugar donde me he presentado, lo agradezco, ha sido una gran experiencia, un gran lugar en su momento, pero es en especial, me encanta porque la mayoría de las personas, yo creo que el 95% de que llega al lugar son turistas. Turistas. Exacto. Y pues, es donde me siento afortunado de poder cantar ahí, porque llega a todas las personas que en verdad valoran la música vernácula. Como tú comentabas, el género regional mexicano, en Globa creo que el norteño, boleros, todo ello, pero en sí la música mexicana, el género vernáculo es en el que yo me quiero enfocar en el mariachi, aunque siempre me he enfocado siempre en ese género, con el mismo medio, siendo versátil, pero bueno, ahí me encanta cantar porque veo la emoción, veo cómo bailan, cómo cantan, cómo disfrutan, cómo gozan. Lo que lamentablemente hoy en día, no digo que todos, pero ya es muy difícil encontrar al mexicano que disfrute tanto esa música. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero sobre todo al mexicano joven. Exactamente. Al mexicano joven. Porque la verdad es que nosotros, los de mi generación y de aquí para arriba, amamos esta música. Cuando estamos fuera, los que vivimos fuera o los que estamos en otro lugar por circunstancias de la vida, cada vez que escuchamos una canción de estas de México, ay no sé, la de México en la piel, la de, no sé, la negra, you name it, cualquiera de estas. Bueno, si no lloramos es porque Dios es grande, porque de verdad que nos da una emoción porque es regresarnos a nuestras raíces, a lo que somos, a lo que vivimos. Y me encantaría inculcarle de alguna manera a los jóvenes esta música mucho más que otros géneros. Exactamente. Esa es mi meta igual. Sí, sí. Maite, gracias. Me encanta, me encanta. Yo te vi, como les estaba comentando al principio de cuando te di la bienvenida, te vi cantando en la fiesta de nuestra queridísima Carla Estrada. Así es, sí. Carla, una mujer maravillosa que ha hecho grandes cosas por la televisión mexicana y que es un gran ser humano, por eso la quiero tanto. Y una de las cosas que me gusta mucho de ella es que siempre utiliza sus plataformas para ayudar de alguna manera a alguien. Y no lo digo que te, ay, te ven y te ayudo, no, no, no. Pero el simple hecho de que te preste un escenario tan importante que está lleno de ejecutivos de televisión, de películas, de grandes celebridades, etcétera, etcétera. Y tú te de ese escenario en chiquito, en confianza, porque no es lo mismo cantar en un auditorio de 10 mil personas que cuando cantas en un lugar donde hay 200 personas y que esas 200 personas te pueden llevar a otros lugares. Wow, sí, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me encantó verte ahí. ¿Qué sentiste y cómo fue que se dio eso? Pues, no, hombre, sentí algo, igual, gracias a Dios, muy especial, algo que ha marcado sin duda ya mi carrera, mi vida. Desde el momento que supe que iba a ir al festejo, al cumpleaños, como lo dices tú, yo la comprobé, con poquito que la pude tratar, a Carla Estrada, dije, wow, que gran ser humano, o sea, es humilde, es sencilla, más que nada es sencilla. Y pues, como dices, me siento afortunado de haber cantado en ese espacio, en ese lugar, tan íntimo, tan exclusivo, pero también tan mágico y especial, porque, mira, sin duda, has sido, tú eres como un ángel, Maite. Ah, muchas gracias. Para mí, en serio, te agradezco de corazón la invitación, y pues, son cosas que te van marcando y te van llenando de motivación y esperanza para seguir creciendo hacia tu ideal, hacia tu meta. Claro, claro. Sí. Dime una cosita, ¿en dónde te puede seguir la gente? Porque, ¿en dónde está tu música? ¿La podemos bajar de las plataformas digitales? Entonces, cuéntanos todo. Claro. Miren, en Instagram estoy como Josué Garzo, hay un link y dos apellidos. Ok. Y también. ¿Cuáles son Garzo? Porque es Sosa y, ah, García. García, exactamente. Garzo. Mira, qué bien. Ok. Sí, Garzo. Instagram, Josué Garzo. Exactamente. Ok. Y también en TikTok estoy como Josué Garzo. También me pueden encontrar en Facebook como Josué Sosa Oficial. Ok. Bueno, con off. Ajá. Josué Sosa, off. Y, pues, mira, Maite, ahorita estoy en ese proceso de subir todo mi material ya en redes. Tengo varios videos en YouTube. Ok. Pero estoy primero, Dios, por concluir en meter en plataformas, en Spotify, en todas las plataformas virtuales, mi contenido. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Y espero pronto traerse esa noticia o hacértela llegar para... Absolutamente. Para que la podamos compartir y para que la gente la vea. ¿Qué consejo le puedes dar a un niño que te esté escuchando en este momento y que tenga los sueños que tú tuviste? Claro. Mira, amigos, yo creo que el consejo más grande que les puedo dar es que nunca dejen de soñar con esa intensidad con la que están soñando ahorita. Para que esa intensidad los lleve siempre muy lejos. Cuando estén más grandes y por circunstancias, yo deseo siempre que les vaya de lo mejor. Pero hay situaciones que a veces te hacen dudar, te hacen, sin más que nada, dudar de tu sueño. Pero quiero que sepan que no hay adversidad, no hay algún problema que pueda vencer un sueño. Pero mientras que tú lo tengas claro, lo tengas, estés enfocado en él. Siempre aliméntate de cosas positivas, de cosas buenas. Ve la película que tanto te gusta, que te motiva. Escucha la canción que tanto te gusta y te motiva. Sé cómo tú eres, sé simplemente tú. Saluda a mil vecinos, saluda a toda la gente. Creo que eso a mí en lo personal me ha ayudado. Fluir como Dios me lo ha dictado. Seguir a mi corazón, a mi pasión. A veces mi mamá me dice, oye Josué, tú te despides de todo el mundo. Digo, mamá, pero así me siento bien. Claro. Yo me despido porque los aprecio, porque saludo, me hago amigo de quien sea. O sea, de todo el mundo trato de saludarlos, dar las buenas tardes, dar las buenas noches. Aunque no me contesten, yo me siento bien diciéndolo. Claro. Romper ese hielo. Pero sí, o sea, siempre sigan ese ideal, ese sueño que tienen, porque no hay sueño imposible. Solamente se trata de estar ahí luchando por él. Sí, me gusta mucho porque en realidad no hay sueño imposible. Y la perseverancia y la determinación es lo que siempre nos llevan al éxito. Y yo vi que hace poco publicaste, me parece que fue en tu Facebook, una fotografía tuya en donde estás haciendo como ejercicio. Así es. Y este, oye, tremendo cuerpito que tienes, por cierto, entre paréntesis. Pero estás haciendo el ejercicio ahí y abajo pusiste la perseverancia y la determinación, son lo que nos llevan. Y esa es una frase que, de verdad, los seres humanos debemos de aprender a vivir con ella. No darnos por vencido, ser perseverantes y luchar por lo que queremos conseguir. Exactamente, Maite. Cada vez lo compruebo más. La verdad no lo tenía muy claro hace unos años, pero hoy en día lo aclaro y lo afirmo. Es eso. Me da muchísimo gusto. Pues se nos ha terminado el tiempo, pero estoy feliz de haber podido compartir contigo este programa. Y a todos ustedes, amigos, los invito a que lo busquen. Josué Sosa, en todas las plataformas digitales, búsquenlo en las redes, síganlo. Y si se enteran que va a estar presentándose en algún lugar, acudan a ese lugar a escucharlo, porque es un digno representante de la canción mexicana. Y eso es lo que queremos. Gente que con dignidad nos represente en todo el mundo. Y espero que viajes a todos los países que puedas viajar, que conozcas y que aprendas de todos los lugares del mundo, y que te llenes de esa magia que comparten los seres humanos unos a otros cuando realmente le cantas y le mueven las emociones en el corazón. Exacto, Maite. Muchas gracias de corazón. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti y espero tenerte pronto nuevamente aquí en el programa. Con todo gusto. Gracias. Claro que sí. Amigos y a todos ustedes, les quiero dar las gracias por haberme regalado lo más maravilloso y valioso que tenemos los seres humanos, que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Prida, el día de hoy desde la Ciudad de México. Me despido de ustedes con muchísimo cariño y los dejo pensando que este programa nos ayuda a crecer y a vivir felices y a plenitud. ¡Arriba con Maite! Nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta pronto. ¡Arriba con Maite! ¡Arriba con Maite!